Hola amigos de la comunidad de GPS Traders, soy Gustavo Diarte y hoy a través de este vídeo quiero presentarles la evolución de las acciones del laboratorio Richmond, empresa que cotiza en el panel general del Medval Argentino. Los laboratorios Richmond tienen 85 años de vida, siendo una empresa líder en el sector a nivel nacional y operando también en Colombia, Paraguay, Chile, Perú y México. Esta empresa posee licencias y autorizaciones de producción de aproximadamente 320 fármacos y su estrategia de mercado se centra en liderar la producción de tratamientos de alto costo, como lo son los tratamientos de oncología e infectología. Observemos el gráfico semanal, desde principios de 2018 cuando esta empresa sale en el mercado, sus acciones presentaron una tendencia creciente, pero es recién a partir de septiembre del año pasado que ingresa una tendencia al asista importante, esto a partir del cruce de su media de 21 ruedas semanales presentado en este gráfico por la línea azul. Esta tendencia presenta una corrección desde el principio de este año y llega a un importante recorte de precios en la segunda semana de marzo, esto coincidiendo con el efecto del COVID-19 en todos los mercados. Este comportamiento es acompañado por las señales brindadas por el indicador MACD. Este indicador nos da señales de compra o de venta determinando el inicio o el fin de una tendencia. Observemoslos, el mismo se construye por la interacción de dos medias exponenciales. En la primera semana de septiembre de 2019, el cruce de las medias fue positivo, mostrando el inicio de una tendencia creciente. Esta información el indicador lo resume con un histograma, el cual pasó a ser positivo marcado por estas barras de color verde. Desde esta fecha el histograma fue acumulando fuerzas de suba hasta la primera semana de noviembre, donde acumuló las primeras señales de debilitamiento en esta suba. En la primera semana de enero esta tendencia llega a su fin y el histograma ingresa en terreno negativo, comenzando el proceso inverso de acumulación. ¿En qué punto nos encontramos hoy? Si trazamos una línea de tendencia desde el inicio de la tendencia creciente pasando por el mínimo alcanzado en marzo, observamos que estamos todavía en un camino creciente. Ahora bien, uniendo los puntos máximos por esta línea roja, marcamos lo que sería una resistencia dinámica en este corredor y vemos que en la última semana el precio de la acción está tratando de superarlo. Además de superar esta resistencia dinámica, el precio volvió a ubicarse por encima de su media móvil de 21 semanas. Todas estas señales son positivas, sumado a que vemos que el indicador BackD parece pronto a dar el inicio a una nueva tendencia creciente. ¿Qué podemos esperar? El precio en esta semana puede llegar a usar la resistencia dinámica marcada en rojo como un soporte, siendo muy importante que siga y termine por encima de su media de 21 ruedas para consolidar de esta manera una nueva tendencia alcista. De consolidarse esto, podemos esperar la confirmación del indicador BackD para ingresar desde el inicio de una nueva tendencia creciente. No me queda más que invitarlos a suscribirse a nuestro canal y formar parte de esta nueva comunidad para que así podamos juntos hacer el seguimiento de los principales papeles argentinos. No dejen de visitar nuestra página web donde encontrará más información para iniciarse en este apasionante mundo del mercado financiero.